El fútbol para mí es de momentos y hoy llega en su mejor momento Olimpia después del arranque muy bueno que tuvo en el torneo local y bueno porque viene con un proceso que ha sido consistente, los resultados te da la confianza, te lo respaldan el equipo que ha armado Pedro Troglio hoy para mí es candidato número uno para ser bicampeón del fútbol hondureño y bueno para quedarse con este título, los olimpistas se lo tienen claro, no importa la copa que te juegues o el torneito que estás disputando, tienes que ganarlo y esa es la mentalidad de Pedro Troglio desde que llegó a este Olimpia, a mi juicio y por el momento también, cómo pasa Real España, este arranque lo que pasó en Olanchito, el ambiente que ayer vi en la sede del conjunto aurinegro de mucho estrés de mucha presión, de quizás dimes y diretes entre jerarcas de la institución aurinegra le doy ese favoritismo en este primer pulso de gran final al Olimpia, en una cancha que ha sido o ha hecho propia el conjunto Albo porque la conoce muy bien, aquí le he visto muy buenos partidos a nivel de Liga con Kaká, de Copa Premier, partidos clásicos de Liga Nacional, o sea esta cancha del Olimpico por lo que juega Olimpia, por lo que planta Pedro Troglio, le va bastante bien así que creo que el escenario y todo lo demás es favorable en esta ocasión ferma y en este momento a los Albo de Teucigalpa que parece ser se quieren quedar en San Pedro Sula, mientras que Real España quizás tenga esa oportunidad de levantarse cuando crees que el equipo aurinegro ha tocado a fondo no deja de sorprenderte y hoy creo que le será muy complicado levantarse a este Real España por lo que vi en ese primer partido y porque considero que esas piezas que ha incorporado el profesor Ramiro necesitan tiempo y en este segundo partido con la presión de una final va a ser complicado que le puedan resultar. Lo has analizado y resumido de la mejor manera Jenny, porque de ninguna manera Real España está por encima de Olimpia hoy, no solo por el momento y de lo que vos comentas de lo que vienen de hacer en la Liga ambos, sino por el plantel, por la calidad de jugadores que ha podido juntar Olimpia en este proyecto de Pedro Troglio que ya deja como saldo un título de Liga ganado y también por todos los problemas que ha tenido que enfrentar Real España para estructurar un nuevo plantel de la mano de Ramiro Martínez y vos dijiste es algo clave Jenny, tiempo al futbolista de Real España, sobre todo al que va llegando y al mismo técnico Jenny, lo que les ha faltado es tiempo para poder ordenar las cosas, para poder encontrar la forma deportiva de un equipo diferente a lo que hemos venido viendo, porque realmente lo de la máquina en la temporada pasada o en el torneo anterior fue nefasto y lo que vimos el domingo y es por eso que ha alarmado un poco a los jerarcas que comandan las riendas del Real España es que hacen memoria y tiemblan de ver a su equipo caer en o lanchito y jugando no tan bien al futbol, sin duda alguna que eso le genera muchas más dudas todavía para esta final porque es Olimpia el que van a enfrentar a un equipo mejor estructurado y ya con un trabajo más adelantado, más consolidado de parte de Pedro Trogla.